... Soy Abigail Campos, trabajo hace 10 años en InterEconomía, en esta última etapa en La Gaceta, y lo que más me duele es que hay una empresa que se ha vanagloriado tanto de defender a las familias, ahora nos deje a 70 familias en la calle con nuestros hijos y sin saber qué vamos a hacer. Soy Irina Moreno, vengo del primer ERE, era periodista, llevaba 6 años trabajando en el grupo negocios, luego nos compró InterEconomía, y bueno, pasamos 2 años bien, hasta que hubo el primer ERE, nos echaron a casi el 50% de la plantilla, seguimos sin cobrar, nos deben a la mayoría casi el 40% de las indemnizaciones, pasados 6 meses, más de 6 meses del primer despido colectivo, y bueno, estamos aquí ahora apoyando a los compañeros que ahora se ven abocados a un segundo ERE y a, pues eso, que es la ruina total. Nosotros no cobramos, ellos tienen 5 nóminas todavía sin percibir, con lo cual entendemos que esto ya es una tomadura de pelo auténtica. Soy Santiago Mata, redactor de La Gaceta, y estoy aquí protestando porque la empresa hace más de 4 meses que no paga, en mi caso son 11.000 euros netos, y pretenden que la solución sea un ERE que realmente es inviable, porque pretenden echar a 70 de 98. Redactor y fotógrafo del diario La Gaceta, Empecé con este diario cuando nació el 29 de marzo de 1989, hace ya 24 años. Ahora pretenden dejarlo en mínimos con poco más de una decena de personas. Tengo la sensación de que me han robado algo que es mío. Estamos en manos de auténticos ineptos. Soy Mónica Setién, llevo 12 años en Intereconomía, y en los últimos 3 años en La Gaceta he hecho labores de redactora de opinión. Considero que nos han estafado, no solo nos han engañado, porque nos llevan dando largas con un plan de viabilidad, que al final ha resultado ser un bluff, y que lo único que hemos sacado en claro de este plan de viabilidad es que van a despedir a 70 personas, lo que quiere decir que la cabecera se va a la mierda, y no solo a la cabecera se va a la mierda, 70 personas se van a un futuro incierto en el que no vamos a saber qué hacer. Y muchos tenemos niños, tenemos hipotecas, y una situación complicada. Soy Jorge Bustos, trabajo en La Gaceta desde hace 3 años, actualmente esquivo en la contraportada del periódico, y en realidad lo que quería decir, es decir que esta no es una huelga agresiva o destructiva, es básicamente una protesta, no ya por el dinero, por la deuda que tenemos acumulada, por las nóminas no pagadas, por la incertidumbre, las mentiras o las dilaciones en el llamado plan de viabilidad que nunca se nos ha comunicado, sino que yo me la tomo personalmente como una huelga por la conservación de la dignidad profesional de uno. Nos negamos a seguir trabajando gratis, nos negamos a pensar que somos carne de cañón de un proyecto que no tiene ahora mismo ningún fundamento. Es una cuestión de mirarme al espejo y esta noche acostarme diciendo que he hecho lo que tenía que hacer. ¡Vamos arriba! ¡Esto es un marco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un marco! ¡Es un marco! ¡Esto es un marco! Gracias por ver el video.